... ... Está de aniversario y hoy los más pequeños han sido los encargados de recordárselo. Un centenar de estudiantes de los 11 crack con los que cuenta la comunidad... ...han ocupado los asientos del Parlamento de La Rioja para leer un párrafo del Estatuto de Autonomía de la Comunidad... ...que este 2022 cumple 40 años. ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas, es martes 14 de junio, un día en el que les contamos... ...que el Gobierno de La Rioja ha puesto en marcha tres líneas de ayuda... ...para la rehabilitación energética de edificios gracias a los fondos europeos. 4,7 millones de euros, pero también es cierto que al margen de esto que ya está asignado... ...la previsión es que se complementen con hasta más de 12 millones de euros hasta 2023. Habrá ayudas para intervenir viviendas individuales así como edificios en el ámbito rural y urbano... ...y una partida para que los propietarios elaboren el libro del edificio... ...y la redacción de proyectos de rehabilitación. Las partidas ya se pueden solicitar. Este martes el calor nos sigue acompañando, no da tregua a lo largo de toda la semana... ...y es que hoy La Rioja está en alerta amarilla, no solo por altas temperaturas... ...sino también por tormentas. Mañana la alerta cambia de color y aumenta. Pasará a naranja y es que los termómetros rondarán los 40 grados. Ya conocemos la programación del segundo semestre del Teatro Bretón... ...una temporada, sin duda, plagada de comedias. Esta programación está centrada siempre en el gran público. Queremos llenar el teatro de espectadores. Y no llenarlo de cualquier manera. 23 espectáculos entre los que destacamos, algunos para San Mateo... ...como El Agua Fiestas con José Mayuste, En Tierra Extraña con Diana Navarro... ...y La Función que sale mal. Además, ya en diciembre, el riojano Bernardo Sánchez estrenará... ...Ser o no ser con Juan Echanove. Y en deportes, repasaremos hoy junto a Miguel Chocarro... ...la situación de la Sociedad Deportiva Logroñés. El club blanquirrojo ha hecho oficial la marcha de Miguel Ledo... ...y la renovación de Emilio Lozano... ...y el director deportivo trabaja para confeccionar... ...una plantilla lo más competitiva posible... ...que luche por lograr una nueva permanencia en Primera Federación. Bueno, pues ahí vamos planificando una pretemporada... ...que creemos que va a ser con partidos importantes... ...y planificando la plantilla, dándole forma... ...a un proyecto que queremos que continúe. Si conseguimos entre un 30 y un 45% de ahorro energético... ...conseguido en la actuación... ...estamos hablando de una ayuda por vivienda de 6.300 euros. Que si llegas al máximo, que es superar un 60% de ahorro... ...estamos hablando de 18.800 euros por vivienda. Estamos hablando en este caso de la línea de edificios. Por lo tanto, son ayudas importantes... ...aunque las actuaciones sean también importantes. Esa es la condición principal... ...que las intervenciones repercutan en el ahorro energético... ...y la sostenibilidad de las viviendas. Y es que hoy se han presentado tres nuevas líneas de ayudas... ...con un presupuesto inicial de casi 5 millones... ...y que llegará hasta los 12,16 hasta finales de 2023. Las solicitudes ya se pueden presentar. Las administraciones siguen canalizando los fondos europeos... ...que llegan hasta La Rioja... ...y hoy ha sido el turno para explicar una partida... ...de casi 5 millones de euros... ...para la rehabilitación energética de edificios. 4,7 millones de euros. Pero también es cierto que al margen de esto... ...que ya está asignado, la previsión es que se complementen... ...con hasta más de 12 millones de euros hasta 2023. Una cantidad dividida en tres líneas... ...y que tiene como objetivo que las viviendas ahorren energía... ...consuman menos recursos y sean más sostenibles. Son el programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación... ...a nivel edificio. El programa de ayuda a las actuaciones de mejora... ...de la eficiencia energética en viviendas. Y el programa de ayuda a la elaboración del libro del edificio... ...existente para la rehabilitación... ...y la redacción de proyectos de rehabilitación. La directora general exponía un ejemplo concreto... ...en las reformas que se pueden ejecutar en las viviendas... ...para mejorar su eficiencia energética. En el programa de viviendas se trataría de actuaciones... ...o menores. Estamos hablando del típico caso de cambio de ventanas... ...que estamos recibiendo muchas llamadas hace mucho tiempo... ...u otro tipo de actuaciones también en la envolvente, etcétera... ...que tienen un máximo de ayuda del 40% del coste total... ...de lo que te suponga esa actuación en tu vivienda... ...con un máximo de 3.000 euros. Estas ayudas ya se pueden solicitar a través de la Dirección General... ...de Política Territorial en el edificio de la VENE. Un camaleón con piel de vidrio mirador y corrala... ...con capacidad de hasta 420 espectadores. Es el nuevo Bretón. Los arquitectos encargados de la ampliación del teatro en Logroño... ...han presentado hoy su proyecto elegido entre 35 que pueden conocer... ...gracias a una exposición en el COAR. Si todo va según lo previsto, las obras comenzarán el año que viene... ...para acabar en 2024 o 2025. Será como el hijo pequeño, pero el hijo más querido del teatro principal... ...y el obligado a entenderse es como una buena familia, padre, hijo... ...están obligados a entenderse para lograr esa potencia. Sí, destinados a entenderse. Ese es el lema para el nuevo Bretón. Un proyecto que supondrá la unión del actual teatro con los antiguos juzgados... ...y que en la práctica se traducirá en este edificio con piel de vidrio. Por un lado es respeto, pero por otro lado es innovación... ...y serán estos elementos de cristal traslúcido... ...donde se reflejarán lo que ocurre por detrás. Porque será interpretativa de cada ciudadano cuando la vea. De noche tendrá una cara, de día tendrá otra, cambiará como un camaleón. ¿Y cómo será por dentro? Pues habrá una sala principal con graverío retráctil... ...y capacidad hasta 420 butacas. Es como una corrala, con unos palcos laterales... ...en donde todo lo que se genera ahí es una actividad de la vida teatral... ...es una actividad escénica. Por lo tanto sí, funcional y flexible. Necesitábamos un espacio que ampliara la oferta del Teatro Bretón... ...para poder hacer otra serie de elementos culturales... ...de carácter más experimental, de vanguardia... ...y otra serie de programaciones para otros públicos. Así lo ha definido José Seguí, su arquitecto... ...junto al equipo Pereira Arroyo... ...encargados de explicar su idea en el COAR... ...donde hasta el día 26 pueden conocer el resto de proyectos... ...que se presentaron al concurso, 35 en total. No hay cosa más desastrosa que un edificio sin uso... ...casi es el peligro que tenemos los arquitectos... ...yo creo que este teatro estará machacado de uso... ...y eso es lo que nos va a satisfacer a los arquitectos y a ustedes. Ese es su objetivo y ojalá que así sea... ...una vez lo veamos, en 2024 o 2025. República Argentina, Murrieta, Vara de Rey... ...y en breve, Fundición. Será la siguiente calle de Logroño en la que se acometerán obras. Ole, hoy el Ayuntamiento ha dado luz verde a la licitación... ...de los trabajos de esta arteria de la capital. Con un presupuesto cercano a los 900.000 euros... ...se consolidará con obra civil las modificaciones... ...que ya se habían acometido. Así la pintura y los volardos se sustituirán... ...por una plataforma única de granito. Será una calle de prioridad peatonal... ...a la que se añadirá arbolado, inmobiliario e incluso mesas. Ofrece mayores posibilidades de poderla transformar... ...de una calle pasillo, es decir, de una calle recta de paso... ...pensada principalmente para los coches... ...en una calle salón, que además de poder pasar... ...se pueda estar, convivir o comprar. Es decir, una calle pensada para las personas. El calor ha llegado para quedarse. Las temperaturas, lejos de bajar a lo largo de los próximos días... ...irán en aumento. Hoy, la Rioja está en alerta amarilla... ...y no solo por el incremento del mercurio... ...sino también por tormentas. Y mañana la situación no mejora. Las temperaturas van a seguir subiendo y rozarán los 40 grados... ...por lo que la comunidad entrará de lleno en alerta naranja. Y las noches tampoco serán mucho mejores. Los termómetros no bajarán de los 20 grados. Noches tropicales que complicarán el sueño. Más fresquitos han estado el casi centenar de alumnos... ...que esta mañana se han acercado hasta el Parlamento de la Rioja. Son estudiantes de los 11 CRA con los que cuenta la comunidad... ...y que por unas horas han ocupado los asientos de los diputados regionales. Una sesión muy especial en la Cámara Regional... ...en la que 99 alumnos han participado en la lectura... ...del Estatuto de Autonomía de la Rioja... ...que este 2022 cumple 40 años. El presidente del Parlamento ha sido el encargado de darles la bienvenida... ...a un acto al que tampoco ha faltado la presidenta de la comunidad. El grupo Oja, María Teresa Jauregui, Araja Saja, Bodega La Rioja Alta... ...y Juan Carlos Sancha han sido los elegidos este año... ...por el Club de Marketing con sus premios Mercurio. Unos galardones que alcanzan su 41 edición... ...y que también reconocerán el próximo 28 de junio... ...a Víctor Inueguren con el Premio a la Vida Empresarial. El Club de Marketing ha presentado los premios Mercurio de este 2022... ...unos reconocimientos que la entidad lleva celebrando ya 41 años. En sus 41 años de historia de estos premios... ...este año hacemos 41... ...ha valorado a más de 195 empresas y directivos... ...que su trayectoria, gestión, marketing, innovación y responsabilidad social... ...entre otros aspectos... ...y en definitiva por ser relevantes en gestión avanzada. Y este año los premiados son el grupo Oja, María Teresa Jauregui... ...Araja Saja, Bodegas La Rioja Alta y Juan Carlos Sancha. Además los galardones reconocen este año a Víctor Inueguren... ...con el Mercurio a la Vida Empresarial. Pues empecé, pues mi padre no podía vender el vino... ...en aquellos tiempos éramos laboratorios bastante curiosicos... ...y estaba yo en Amili y me dice, pues venga... ...¿por qué no llevas a vender vino a los soldados? Joder, digo, no, no me acordáis de vender vino a los soldados. Había 4.000 en Araca. Un ejemplo de esfuerzo y visión empresarial... ...que comenzó a los mandos del manillar de una vieja bicicleta. Y empecé a vender vino, y de allá, y de allí... ...vendí la cosecha de mi padre, de mi tío... ...y como me iba tan bien, digo, joder, pues aquí hay que arreglar... ...en Vitoria. Me bajé a Vitoria, traje una bicicleta de San Vidente... ...que la teníamos de comocetes... ...y a repartir vino por las casas. Me llamaban y tal, un garrafón de 8 litros, entonces... ...hacíamos y barricas. Los premios Mercurio 2022 se entregarán el próximo 28 de junio... ...en el Círculo Logroñés. ¡Qué bello es vivir! A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece... ...cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene... ...no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire... ...el verano nos da la vida. Ven a Decathlon y disfrútalo aún más haciendo deporte. Cuando me asomo a la ventana... ...y veo el mundo por la mañana. En Ledo la semana pasada tuvimos una conversación con él... ...que aún estábamos ahí dándole vueltas... ...porque al final es complicado cuadrar las 17 fichas senior... ...y ya pues al final ayer estuvimos hablando con él, encantados. O sea, creemos que tanto para nosotros igual como para él... ...este año ha sido un año difícil... ...que no ha tenido igual los minutos que él esperaba y demás. Miguel Ledo y la Sociedad Deportiva Logroñés separan sus caminos. El capitán Blanquirrojo dice adiós a la que ha sido su casa... ...durante los últimos 13 años... ...después de una temporada en la que ha jugado únicamente 9 partidos... ...partiendo en sólo dos ocasiones como titular... ...pero en la que eso sí, ha logrado anotar dos goles. Ledo llegó a la entidad Blanquirroja en el año de fundación del club... ...y desde entonces ha disputado una temporada en regional... ...ocho en tercera, dos en segunda B... ...y esta última en la nueva primera federación. La Sociedad Deportiva Logroñés tiene previsto homenajear al central riojano... ...en próximas fechas para reconocer la trayectoria del jugador... ...que más veces ha vestido la elástica Blanquirroja. Miguel Ledo abandona la Sociedad Deportiva Logroñés... ...y ya busca un nuevo destino en el que seguir jugando. Por su parte, el club Blanquirrojo trabaja para confeccionar... ...la primera plantilla de su historia sin el central riojano. Hoy ha anunciado la primera renovación del curso, la de Emilio Lozano. Quince días han pasado desde que la Sociedad Deportiva Logroñés... ...despidió la temporada en las gaunas. A pesar de que no haya trabajo sobre el verde, en las oficinas no se descansa... ...y Chocarro y Jona ya confeccionan una nueva plantilla. El primer paso es ofrecer la renovación a aquellos jugadores que interese. Sí que los jugadores también quieren descanso y quieren mirar también otras cosas... ...pero bueno, ya hemos tenido ahí, les hemos dejado quince días... ...y estamos ya trabajando en ello. Ya habéis visto durante la mañana de hoy la renovación de Emilio... ...uno de los capitanes, para nosotros importante. Entonces bueno, vamos poco a poco trabajando en ello. La primera buena noticia blanquirroja. Emilio se queda. El centrocampista riojano llegó a la Sociedad Deportiva Logroñés en invierno del año 2020... ...y desde entonces ha logrado acompañar a su equipo en el camino desde tercera... ...hasta primera federación categoría en la que este año además ha disputado 33 partidos. Con la primera pieza clave renovada hay que seguir trabajando en el apartado de las renovaciones. Nosotros queremos renovar, como hemos hecho otros años, a la mayor parte de la plantilla... ...pero bueno, entendemos que también habrá jugadores que se han revalorizado y buscarán otras cosas. Vamos a ver cómo va ya esta semana y parte de la que viene ahí es donde se verá... ...yo creo que siete u ocho jugadores yo creo que seremos capaces de renovar. Siete u ocho caras conocidas y varios fichajes nuevos que en tres semanas ya comenzarán... ...una nueva pretemporada para la Sociedad Deportiva Logroñés. También el Ciudad de Logroño sigue confeccionando su plantilla para la próxima temporada... ...que arrancará el fin de semana del 3 y 4 de septiembre. Los de Velasco han incorporado al extremo francés Mamadou Keita, de 26 años... ...que ha militado durante casi toda su carrera en el Irby francés... ...aunque en las dos últimas temporadas ha vestido la camiseta del Benfica. Con el equipo Lisboeta se ha proclamado este curso campeón de la Liga Europea... ...y ahora llega Logroño para suplir la baja de Mario Dorado. Con este fichaje el equipo frangivino ya ha anunciado a dos nuevas piezas... ...para su esquema de cara a la próxima temporada... ...aunque también tiene cerradas a falta de anuncio oficial... ...las incorporaciones de Juan Palomino y Javi García. Y más deporte. Este sábado Logroño acogerá durante todo el día... ...el primer abierto Interfederaciones de Pelota Femenina Ciudad de Logroño. Un torneo sin igual en todo el país... ...que se celebrará en los frontones municipales Titín III... ...La Estrella Castro Viejo y Rebellín. Estos cuatro escenarios acogerán durante toda la mañana... ...las fases de grupos y semifinales... ...quedando el frontón del Rebellín como única sede de las finales... ...que se disputarán a partir de las dos de la tarde. Pelotaris aficionadas de entre 10 y 30 años... ...procedentes de la Rioja, Navarra, País Vasco y Cataluña... ...se darán cita en la capital riojana para celebrar la primera edición... ...de una propuesta que se espera que pueda consolidarse... ...en el calendario de cara a próximas temporadas. Vamos a contar con cerca de 65 a 70 pelotaris... ...y vamos, se va a hacer el tema de pelota a mano... ...front tennis y paleta con pelota de tenis. El cambio climático lo ha cambiado todo... ...y los riesgos son más imprevistos... ...por eso necesitas un seguro que garantice tu tranquilidad. AgroSeguro. Trabaja sobre seguro. Logroño se suma este jueves a la celebración del Día Mundial de la Tapa. Se trata de una iniciativa del Ayuntamiento de Logroño... ...y de la FER para fomentar el tapeo... ...una de las joyas de nuestra gastronomía. Una iniciativa a la que se quiere dar continuidad y ampliar. La idea es que el año que viene... ...se pase de una sola jornada a una semana completa. Para empezar, la Tapa este jueves... ...será la gran protagonista en los establecimientos logroñeses. Y solo un dato... ...el pincho de tortilla sigue siendo el rey... ...aunque cada vez las propuestas son más variadas. Logroño es una capital que la conoce todo el mundo... ...por su gastronomía y sus tapas. Y más también por sus calles emblemáticas. Tanto Laurel como San Juan. Pero sin dejar de recordar que en cualquier barrio... ...en cualquier esquina de la ciudad... ...tenemos hostelería con unos pinchos increíbles. Logroño es una capital que la conoce todo el mundo... ...y como les hemos avanzado en titulares... ...hoy se ha presentado la programación... ...del segundo semestre del Teatro Bretón. 23 espectáculos que incluyen el ciclo de cine... ...en versión original, 10 obras de teatro... ...dos musicales y una ópera. Carmelo Gómez, Juan Echanove, José Mayuste... ...y el extricicle Carles Sanz, entre otros... ...se subirán al escenario hasta el próximo mes de diciembre. Esta programación está centrada siempre en el gran público. Queremos llenar el teatro de espectadores... ...y no llenarlo de cualquier manera. Es la carta de presentación de la programación... ...del segundo semestre del Teatro Bretón... ...temporada de comedias... ...que sobre todo se notará en San Mateo. ¿Ves cómo no pasa nada? No pasa nada. Gestionamos. Escape Room llegará el primer fin de semana de las fiestas... ...y al lunes y el martes... ...el Agua Fiestas con José Mayuste. Si al delgraciado este le dejo solo... ...habrá saltado por la ventana... ...pero cuando llegue la policía... ...el día de San Mateo... ...podremos disfrutar de En Tierra Extraña... ...con Diana Navarro. La letra se queda tal y como está. ¿Y si te murtan? Pues se paga. Se desarrolla en un teatro... ...en el que está ensayando sus nuevas canciones... ...Concha Piquér. Y Concha Piquér está interpretada por Diana Navarro... ...y Diana Navarro es una de las mejores cantantes. Y para acabar las fiestas... ...la función que sale mal. Cada año seleccionamos para estas fechas... ...las mejores comedias y los mejores repartos... ...para conseguir conectar con este público... ...que desea pasar grandes momentos... ...durante las fiestas... ...disfrutando de comedias bien escritas... ...de autores reconocidos... ...y con repartos que tienen un gran tirón popular. Y en diciembre, el viernes 9... ...destaca la obra versionada por el riojano Bernardo Sánchez... ...Ser o no ser... ...protagonizada por Juan Echanove. No tenemos niños... ...y no tenemos profesionalidad. Y una semana después, el 16 de diciembre... ...el estricicle Carles Sanz... ...presentará su propuesta, por fin solo... ...calidad y variedad... ...para la nueva programación del Bretón... ...cuya venta de abonos y localidades... ...comienza mañana. Mucho para elegir, como siempre... ...en el Teatro Bretón. Así terminamos el relato informativo... ...de la actualidad riojana... ...en este martes 14 de junio de 2022. Gracias por su confianza... ...y sigan en la compañía de TVR. ¡Suscríbete al canal!